Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio político-cultural que empezamos a hacer hoy, que se llama La Cultura es la Llave. Mi nombre es Laura Silva y yo pasé de dirigir el cine vagabundo a ser una concejal de Tunja, así que podríamos decir que pasé de vagabundo a concejal. Bueno, hoy queremos hablarles un poquito de lo que ha pasado en el Consejo estas semanas. Ya llevamos cinco semanas de sesiones, esta es nuestra sexta semana y bueno, le hemos hecho control político a unas invitaciones que han llegado al Consejo muy específicas. La más interesante fue la de la S. Santiago de Tunja porque pudimos traer a Anderson, que fue quien lideró las protestas que se hicieron para hacer que le pagaran a las personas de la S. Santiago de Tunja el año pasado se dejaron de pagar sueldos, insumos y bueno, él denunció esa corrupción y lo echaron por hacer esa denuncia. También hicimos un control político que pues no era lo que queríamos hacer, pero en la invitación de la concesión de la plaza de mercado también pudimos escuchar a la comunidad, ver que había una cantidad de irregularidades. Si ustedes quieren ver las intervenciones completas están en mi Instagram. Y bueno, los invitamos a que también vengan al recinto del Consejo, es en el segundo piso de la alcaldía. Está buenísimo poder ver qué pasa ahí porque se toman decisiones muy importantes y desde ayer o antier hacemos streaming, jajaja. Así que ya van a poder ver las sesiones online para que también hagan sus comentarios y se conecten. Bueno, que todo un buen día a todos los que nos conocen a los presentes, en especial un saludo a la doctora Silva, que pues quiero rápidamente presentarme. Mi nombre es Andrés, Andrés, me tomaba, soy aquí habitante ya actualmente de la ciudad de Tunja y al igual que nuestro alcalde rector, yo vine por temas de estudio desde la ciudad de Iaix, y me quedé con el gusto de la ciudad, por su educación y por su gente trabajadora. Y bueno, no sabemos si fue por eso o por otra razón que el director de la S. Santiago de Tunja salió, pero ya tenemos nuevo gerantel a ese Santiago de Tunja y eso está súper recontra, mega bien. También está pasando que el Colegio Emiliani está desfinanciado, un colegio antiquísimo con una labor impresionante para formar a los jóvenes en temas técnicos. Vamos a visitar muy pronto el colegio y también, bueno, está en un detrimento patrimonial importante. Vamos a ver cómo se le puede ayudar a este colegio. Aparte, hicimos por parte del Pacto Histórico un plantón cultural en la plazoleta Sin Francisco, en donde estuvimos declamando, haciendo hip hop, break dance, llevamos las letras del pacto. Estuvo re divertido, solo que hubo una señora que vino a decir, dame el micrófono para hablar, y bueno, eso fue un poquito asustador, pero en términos generales todo salió muy lindo. Nos quejamos porque no se ha elegido fiscal, no se ha elegido fiscal, y eso sí es terrible, y la fiscal Marta Mancera quedó encargada. Entonces, todo mal, todo mal, pero vamos a esperar que los magistrados sean sensatos y tomen decisiones para elegir al fiscal. También otra cosa chévere que pasó fue que Mauricio Rojas, delegado del roble, ya lo deben conocer, aquí hay un roble, nos regaló 200 robles a la alcaldía para poder empezar a replantar el círculo montañoso de Tunja, que es uno de los objetivos de Mijail Krasnod, pero también de muchos de los concejales que tenemos una vocación ambiental y queremos ver a Tunja re-arborizada. También, bueno, empezaron las mesas del plan de desarrollo, estuvimos acompañando la mesa de discapacidad y la de dos veredas, la de Barón Gallero y la de Pirgua. Unas cosas muy difíciles allá en Pirgua, se están quejando bastante porque el relleno sanitario está recibiendo basura de más de 120 municipios, algunos ni siquiera de Boyacá. ¿Cuál es la situación más importante de la que se habló hoy en las mesas del plan de desarrollo? La situación más importante es mirar la parte ambiental que está surgiendo en la veredas de Pirgua con relación a los focos que tenemos de contaminación, como es el relleno sanitario, la PETAR, hay la cuestión de industria de minería, está también la subestación de electrificadora. Eso nos preocupa mucho porque a cambio de minimizar se está aumentando, por decir algo, la parte del relleno sanitario, la cantidad de residuos que están llegando de no sé cuántos municipios, que ya pasó de 120, acá al relleno de Pirgua y no se está haciendo un trabajo de los vejirs, no se está clasificando residuos, sino se está trayendo ese volumen, y eso que colleva a más contaminación, a cortar la vida útil del relleno y a tener problemas en la ciudad de Tunja. Pero no sé por qué han dejado en cierta forma solo como a la comunidad y la ciudadanía, pues me gustaría que se esperara mejor y tomara pues como una decisión de ciudad, no una decisión del sector. Eso por un lado. Por otro lado, es una necesidad que tenemos apremiantes, una necesidad como es la necesidad del gas, como es la necesidad de las vías, como todos entendemos aquí no hay institución educativa, en la vereda entonces se desplazan a la zona urbana los estudiantes y desde luego cuando llueve se descomponen las carreteras, las que están en receo se descomponen, no entran los carros a recoger los niños y los niños tienen que desplazarse a X horas de la mañana o de la noche o a la radio del sol a poder coger hacia donde van a estudiar. Entonces le estamos solicitando que por favor hay una plata que se logró conseguir con el ministerio, con el INVIAS, que son de 5 mil y pico de millones compartido con RUNTA para que esa platica no se pierda y se logre ejecutar una obra de placa huella que la placa huella da un poco más de resistencia y no se daña tan fácil en cuanto a la lluvia. Esas son las necesidades y otras que sufrimos, por ejemplo el puente peatonal en Grigilza, ahí se nos formó un problema grave con esa cuestión de recoger y dejar los pasajeros en el sentido que nos tapan hasta la entrada, nos toca ahí esperar y hacer cola y arriesgarse en ahí las personas transeúntes. Entonces hemos pedido que tanto el gobierno municipal como el departamental, como la nación, porque ahí es una cuestión de los diferentes entes del Estado que logremos hacerlo el puente peatonal o sistema de retorno, es decir, lo que la tecnología indique, pero que se logre hacer eso. Eso es como lo que a nosotros nos sucede mayoritariamente aquí en la vereda, el sistema del acueducto. Nos estamos solicitando que nos ayuden con unos paneles solares que ya tenemos un kit de paneles solares trabajando en uno de los sistemas de bombeo y nos dio extremadamente buen resultado. Eso lo conseguimos con la electrificadora de Huayacá. Entonces que lograse con los docentes enfocar un proyecto que nos monten en la bomba 1 unos paneles solares que nos ayuden, porque tampoco hoy en día toca, como dice la Pirinola, todos poner, entonces que nos ayuden para que se logre montar eso y minimice el costo de la energía, porque como su profesión sabe, aquí estamos pagando el líquido a estrato 4, que es plena carga, pleno precio. Estamos pagando el bombeo, que es harto el costo de la luz. Estamos pagando fontanería, mantenimiento, nos sale bastante caro el servicio del agua. Y en Barón Gallero no hay un puesto de salud, quieren mejorar sus derechos culturales, fuera de eso tienen problemas en el colegio, porque hay gente apropiada de los espacios académicos de los niños. Entonces también esperamos que tanto en el plan de desarrollo como en el acompañamiento en gestión que hagamos para las comunidades, podamos hacer cosas bien bacanas para la comunidad. Y bueno, hemos llegado a la conclusión muy extraña de que Tunja es una ciudad bellísima y con muchísimas posibilidades, pero que ahora somos como una niña en terapia psicológica, porque estamos roticos y fuera de eso quebrados, y fuera de eso con falta de amor propio. Entonces esperamos que esta nueva administración y el nuevo consejo y la esperanza de las personas le den una nueva cara a la ciudad, le demos, y que ustedes se conviertan en los mayores vendedores de lo que hacemos. El municipio nos necesita, hay gente muy comprometida con lo que estamos haciendo, y pues en estos videos hemos visto personas comprometidas. Otra cosa maravillosa que queremos contarles es que las ruedas itinerantes nos estuvieron acompañando en cuatro mesas del plan de desarrollo, y bueno, fue muy lindo ver cómo la gente también se integró y le trajimos este rato de jolgorio a la ciudadanía. Finalmente, bueno, desde el consejo queremos rechazar que Mijail nos está un poquito haciendo al lado al consejo, ¿no? Habría que ser inclusivos, amiguitos, gobernamos juntos la ciudad, y la verdad que hoy pasó algo muy fuerte porque nos enteramos de que el municipio había sacado dos decretos de modificación del presupuesto del que el consejo nunca se enteró. Ya hoy nos enteramos, pero esperamos que realmente esto no vuelva a pasar y que Mijail Krasnov incluya al consejo en todas sus decisiones. Uno de los objetivos que tiene esta curul es darle autonomía a las comunidades para procurar sus propios recursos para sus propios proyectos. Y en este momento está abierta la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. Entonces, cada sábado en la Casa de la Cultura Popular y también online estamos haciendo una clínica de proyectos culturales para que personas, tanto artistas como miembros de la comunidad, puedan buscar estos estímulos que son de 10, 20, 40, 50 millones de pesos para ejecutar en iniciativas culturales. Ya hicimos dos de estas. Este sábado vamos para el tercero. Métanse a la convocatoria de estímulos. Realmente este año está mucho más fácil que los otros años y el Ministerio acepta que todos somos artistas. Entonces, anímense. Yo llevo viviendo esta convocatoria muchos años, así que es totalmente posible. Bueno, también queríamos contarles que apenas ganamos esta curul el 29 de octubre del 2023. Desde ese momento hasta este momento hemos estado haciendo una serie de juntanzas de la gente de circo, de los artistas, de la gente del Pacto Histórico. Nos hemos reunido con gremios de discapacidad, educación, pequeños agricultores, mujer, diversidad y género. De hecho, también estuvimos visitando con el Consejo la Casa de la Mujer Empoderada y yo personalmente estoy muy comprometida con esta cartera, también con el tema de discapacidad. Estoy liderando la Comisión de Discapacidad en el Consejo. Y bueno, esperamos que estén muy cerquita de todas estas acciones. El Consejo es en el segundo piso de la Alcaldía y esperamos verlos ahí. Bueno, los invitamos a seguir este espacio de ahora en adelante. Mi nombre es Laura Silva, nos encuentran en redes como laura.silva.up o en Facebook Laura Silva Roldán o Laura Silva UP. En Twitter como Cine Vagabundo. Yo no soy muy activa en Twitter, pero ya cogeré madurez y podré entrar a otras redes sociales. Y bueno, los invitamos a que sigan pensando en que realmente la cultura es la forma en la que podemos transformar a nuestra ciudad y podemos enamorarnos de ella. Gracias. Un beso para todos. Gracias. 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 Gracias.